Yo me excluyo de toda candidatura. Yo estoy conduciendo un espacio, no soy candidato porque no quiero serlo, porque soy un hombre grande, pero yo quiero una provincia que, como decía, que mejore la calidad de vida de la gente, que tenemos todas las posibilidades. Y después, bueno, los candidatos van a aparecer desde la base misma. Ahora mismo veíamos que, por ejemplo, el compañero Rucci, hay un grupo de gente que lo propone a él. Y eso es bueno. Van a salir a proponer otro de la línea nuestra, seguramente una mujer, un hombre de otro lugar. Es bueno. Después, en el final de la ruta, se verá. Primero, si Marcelo Rucci quiere ser. Yo anoche hablaba con él y me dijo, no, no, yo me enteré, me entero recién ahora. Dice, yo estoy conduciendo a la organización sindical. Por ahora, yo no soy precandidato, nada. Pero habré que ver. Así que, ojalá que Marcelo sea uno de los precandidatos, porque sabemos de su fortaleza. Sabemos que quiere una provincia que asimile, por lo menos en algo, lo que hizo con Rincón de los Sauces, ¿no? Un crecimiento extraordinario, equilibrio de las cuentas, obras, marcha con recursos propios. Dejó una municipalidad saneada, que fue reconocida por el Tribunal de Cuentas, en el equilibrio que llevó sus cuentas, todas las cosas en Rincón. Y sabemos la forma de pensar de Marcelo, con respecto a los neuquinos. Ahora mismo, defendiendo en la legislatura la ley de compra de neuquinos, que sea una ley para los neuquinos de una vez por todas, como dijo ayer. Una vez por todas, vamos a legislar por los neuquinos, le pidió a los legisladores. Y para los neuquinos, no para las grandes corporaciones. Eso es un posicionamiento que tiene Marcelo, que nos hace muy bien. Ahora, lógicamente, es uno más que puede ser un precandidato, como parecerán otros. Nosotros decimos que los candidatos salen de la gente, no somos para señalar a Diego quién va a ser el candidato.